Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Espera, que no he dado las palmas. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal, episodio número 20 de Leonardo Galicia Jr. Hoy vamos a intentar terminar la temporada con el Barça. Vamos a ver si podemos ser campeones de todo lo que nos estamos jugando. Estamos vivos en Champions, vamos líderes en Liga y jugamos la Copa del Rey contra el Real Valladolid, que el Real Valladolid es mi equipo de la vida real. Ha llegado a una final de Copa del Rey el Real Valladolid en FIFA y no sé, chicos, yo creo que me voy a dejar ganar. Creo que me voy a dejar ganar, sinceramente, pero no sé, no sé. A ver qué opina el chat. Yo por mí, yo por mí, me metí a 17 goles en contra. Real Valladolid campeón. Y todos contentos. Antes de empezar, por favor, suscríbete, dale al like, no te cuesta nada. Hermano, cada vídeo me lleva unas 5 horas de trabajo. Entre directo, entre edición, entre miniatura, entre todo. Mi trabajo no es ser youtuber, mi trabajo no es streamear aquí en Twitch. Por favor, pásate también por la plataforma morada, porque aquí lo jugamos todo en directo y cada vez somos más. Así que te agradecería que me apoyases con un like, con una suscripción y listo. Y vamos a por el consejito del día. No bebáis agua, pero bebed bebida energética siempre. La bebida energética es lo mejor que puede haber. Yo lo recomiendo mucho a la hora de desayunar. En vez de desayunarte un cafetito, en vez de desayunarte unas tostaditas, un colacao, un batidito de chocolate. ¿Para qué? Si te puedes trincar y meter entre pecho y espalda una Monster a las 6 de la mañana y ya estás activo todo el día. Pero yo te recomiendo entre 5 o 6 Monster al día. Ahí vas a ir, finos señores. Comenzamos el vídeo. Samusa, ¿lo darías a mi primo Lucho Portuano? Sí. Voy a saludar también a tu prima Olora, de apellido Ballina. Olora Ballina, tu prima. Hostia, que empezamos con el clásico de liga. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Pibes, pibes, pónganse las mejores galas. Pónganse los trajes, pónganse los smokings. La fiesta del fútbol. Hostia, le sacamos 14 puntos al Real Madrid. Les vamos a vacunar, ¿eh? Pachuru, pachuru, pachuru. Vamos a jugar esto. Es que no pongo ni objetivos. Mi objetivo es destruir a este equipo. Oye, me tengo que convertir en goleador ya fino, señores, ¿eh? Porque al final, no sé yo si nos va a dar tiempo a batir el récord de goles de Samu Galicia que está en 52. Ya sabéis que en el lore de esta familia, de Samu Galicia, que este es el hijo, Leonardo, el padre, en su carrera, hizo 52 goles en la liga a una temporada y batió el récord de Leo Messi. En liga solo, no contamos Europa. Ya sé que hizo 91, me parece. Ese enfermo mental de Leo Messi. Que ese fue el prime más tocho que he visto yo. ¡Uh! Que ya sé que ese prime fue increíble, ese prime. Pero bueno, vamos a intentar solo romper liga. Porque 91 goles en una temporada lo veo insano, de verdad. Mira, dale, 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 dale. Dale, Leonardo. Sin mirar atrás, hermano. ¡Toma, Courtois! ¡Párate esta! ¡A punto! ¡Bú! ¿Cómo vino Leonardo aquí a rascar, eh? A ver. Mucha gente por aquí. ¿Quién viene? Te veo. ¡Ay, Dios mío! Es que a mí los futbolistas ingleses fuera de Inglaterra, tío, como que no lo veo, ¿sabes? ¡Bú! Ahora sí, ahora sí que cagasteis, pibes. ¡Humildes! ¡El Dios de la humildad, chicos! ¡El Dios de la humildad! Igual no batimos el récord de goles, pero este año sí que sí tiene que ser el definitivo ya para el balón del hielo. Para empezar a dominar Europa con todos los balones de hielo año tras año tras año tras año. McAllister, jugón. Le va a venir muy bien al Liverpool, McAllister, eh. De hecho, por fin el Brighton, el Latam FC... A ver, Moisés Caicedo, tío, ¿dónde se va? Pero Moï como pivote también es la hostia, eh, Moisés Caicedo. Me parece buenísimo. El señor de Bolivia. El señor de la humildad. No, como hemos sido humildes... Como hemos sido humildes, esta vez no cantamos el señor de la noche. Eso solo cuando somos dioses. ¡Uf! ¡Dembo! ¡Hago de cagar! Era fuera de juego, menos mal, menos mal. Qué mal hemos jugado eso, tío. Tengo, vamos, tuve un amigo del cole que vivía ahí y hacíamos sus cumpleaños ahí en su casa. Viní... ¡Venancio! ¡Venancio me jodió! En el 91. ¡Vencio! Baila, Leonardo, baila. Nos puso a bailar Venancio, tío. Última jugada. No, no nos dejan de última jugada. Empate, tío. Nos ha puesto a bailar Vinicius. Qué perro. El señor Pechito Friesito. Ahí estamos. Me voy a quitar este peinado. Y me voy a cambiar algunas stats. Siento que le pesa mucho el culo al jugador. Banda, vamos a jugar contra el Liverpool por primera vez. Empezamos en el Camp Nou. La vuelta en Anfield me van a matar. Vale, si me quito pierna mala y me pongo, por ejemplo... Esto me tiene que dar más media, ¿no? Bueno, pases largos me los voy a quitar. Pero pases cortos y visión... Me voy a quitar otro de pierna mala. Porque sí. Y me faltaría uno. Me voy a quitar uno de resistencia porque terminamos bien los partidos. Bueno, tengo 88 resistencia. Yo creo que resistencia me lo voy a guardar para más adelante. Boleas 85 ya. De esto nada, nada, nada. Bueno, igual me meto... Mira, me meto otro más de resistencia aquí y a tomar por culo. Estábamos en 90. Estamos ahora en... ¡91! Hemos subido a 91 la media. Somos uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo. ¿A ver las ventajas que teníamos? Tenemos tiro al primer toque. Desde lejos y habilidades regates. Habilidades regates yo creo que la voy a quitar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Contraataque. Potencia la velocidad del equipo tras recuperar el balón en tu campo. Reflejos rápidos. Reaccionar de tu portero. Nada. Maestría balón parado. Para remate de cabeza. Esto nada. Centros quirúrgicos yo creo que nada. Potencia aérea. Potencia las habilidades de cabezazos y balones aéreos del resto del equipo, pero no míos. Cazagoles. Me tira mejor a los tiros desde dentro del área. Esto para adentro. Y Barbería la tiene de confianza. Rápido. Se viene Niño Torres en el Liverpool. Se viene Fernando Torres en el Liverpool. Ida de los cuartos de final de Champions contra Liverpool Banda. Volvemos a enfrentarnos contra nuestro ex equipo. 91 de media. Somos el jugador con más media del FC Barcelona. Lo logramos. Somos ahora mismo una de las cabras del fútbol europeo y del fútbol mundial. Cabra. Hostia, tío. Está guapísimo Leonardo así, eh. No recen nada. Porque somos literalmente el diablo. A por ellos. Ese es Camavinga. Han fichado a Camavinga. Hostia, tiene buen equipo el Liverpool, eh. Lo que necesita el Barça sí o sí es un portero. Tenemos un portero que es literalmente una mierda. El Seimen este. El Lechita. Que tiene 75 de media. Es una vergüenza, eh. Estas son las contras que tenemos que vivir, tío. Mira, 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 mira. Genio, 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 genio. ¡Ay, qué parada! ¡Qué parada! Y aquí no nos va a salir bien porque Liverpool se conocen nuestras jugadas. Para los pibitos de la grada. ¡Vale! ¡Sí! ¡Uy, qué control más bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero no lo celebro, no lo celebro. Mira, mira, mira cómo me he quedado parado. ¿Lo han visto? ¡Leonardo! Me voy de la vida, chicos. Me voy de la vida. No hay directo ni partido de palicia sin palo, de verdad. Me desmarco por aquí. ¡Tiro de clase! ¡No, no celebro, no celebro! ¡No celebres! ¡No celebres! ¡Que te van a matar en Anfield! Señor de la noche, no. Esta vez no quiero ser señor de la noche esta vez. Que la vuelta es en Anfield y me van a matar los ultras de Liverpool. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡No celebro! ¡No celebro! ¡No celebro, no celebro, no celebro, no celebro, no celebro! Impresionante. 3-0. Asistencia de Galicia y doblete de Galicia. De locos. Llevamos 35 goles en 27 partidos. La Liga me parece que tiene 38 jornadas. Nos quedan 11. Si marco gol en cada partido, nos caeríamos en 46. Estamos a 17 goles de igualar el récord de mi padre. En 11 partidos. Factible. Vamos a jugar los partidos. Vamos a jugarlo. Y en cuanto metamos, pedimos cambio porque si no nos reventamos para la Champions, ¿eh? Pero por lo menos un gol hay que meter. Voy a hacer pit rápido en esto. ¡Ha habido tifo! ¡Y no estoy! ¡Soy un desgraciado! ¡Soy un desgraciado, tío! ¡Soy un desgraciado, tío! Estaba guardando esto para un momento como este. ¡Hola, hola! O sea, de verdad, somos el Comedia FC de los modos carrera. Somos la mierda, literalmente, ¿eh? El peor modo carrera que vas a ver en la... Aymar, bueno. El rillen de Aymar ahora aquí. Era evento canon que me pediese el tifo, ¿no? Estoy harto de vivir eventos canónicos. ¡Qué buena! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pásamela, cabrón, que me estoy jugando el récord de goles. Y me estoy jugando el pichichi. No me la pasáis dentro del área. Con la de pases que os doy. ¡Mira qué pases os doy! ¡Mira qué pases os doy! Luego no sois capaces vosotros ni de darme la mano, tío. No me dais ni la mano luego, mis jugadores. Mira qué pasecito más rico. Que todavía tenemos cosas de cuando fuimos 10. Estoy convencido de que vamos a ganar uno o dos balones de oro. Vamos a ganar uno o dos balones de oro como delantero. Y nos vamos a volver a meter otra vez de MCO, ¿eh? A mí me gustó mucho MCO moverme así de rico. ¿México cuántos? Nos están robando. No quiero ni ver la repetición. Vete a tomar por culo. Te tiran por el medio y ni te mueves, cabrón. Está vendido mi portero, tío. Si consigo ganar, si consigo ganar una temporada, una liga, con lechita de portero, con Seimen, soy el mejor jugador de la historia del fútbol. ¿Continuamos? ¡Vamos! ¡Señor de la noche! Pido perdón por ser rubio y por perder humildad. Pero soy muy bueno, banda. Cuidado, 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 cuidado. Nos jodieron, tío. Estamos carreando nosotros solos este equipo de pechos fríos, ¿eh? ¡Vamos! ¡El señor de la noche! Aquí sí que se canta el señor de la noche, tío. Literalmente, el señor de la nocturnidad. Lord of the night. El bambino de la noche. Jesucristo bendito. Ha ido por todo el centro y se le ha comido el calvo. Se le ha comido el calvo. Pero aquí estamos, 3-2, carreando este equipo de muertos. Chicos, ganamos 3-2 de locos. Nos llevamos derbi y marcamos dos golitos. Más cerquita del récord. Se viene vuelta contra el Liverpool. Se viene volver a Anfield, chicos. Mira, Gapko, Nets, Rodrigo, Camavinga, Caicedo, Kimmich. Tiene equipazo el Liverpool. Tiene equipazo. Yo creo que tiene mejor equipo que nosotros. Y cuidadito que es partido trampa, que nosotros venimos reventados, ¿eh? Reventados y ellos están enteros de resistencia. Nueve goles en Champions League. Máximo goleador de esta edición. Se viene venganza por lo de la Champions, que se sacaron en la final. ¡Bú! Nah, el Liverpool fue muy feliz. Fue muy feliz. Pero ya llegó un momento en el que había que cambiar. Ya éramos leyenda y el Liverpool ya era un grande. Ya habíamos jurado destruir a los grandes. Chicos, volvemos a Anfield. Y chicos, nos volvemos a reencontrar con la hija de Klopp. Ahí está Leonardo. Va a ser el hombre del partido, ¿eh? Contra Caicedo. ¡Hostia! En juego. Pasar a las semifinales. Vamos 0-3, ¿eh? Está el partido controlado, pero me apetecía volver a jugar en Anfield. Que no dijesen desde Liverpool que soy un rajado, que les tengo miedo y que no quiero jugarlo. Lo voy a jugar. Intentaré meter un gol. No lo celebro. Le mando un saludo a la afición. Y recogemos. Porque nos tocaría... Nos tocaría semifinales. Cuidado, a ver si vamos a sufrir, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Respeto! ¡Respeto! Perdón, Anfield, ¿eh? No celebro. No celebro. La ganada de Anfield aplaudiendo la humildad de Leonardo. No celebro. Soy el jugador que soy hoy en día. Por este equipo. No lo puedo celebrar. ¡Buah! Qué fuera de juego, tío. ¿Desde cuándo tú haces directos? Pues yo qué sé. Desde que empecé a hacerlo. Hermano. No sé. No sé desde cuándo, la verdad. ¡Bú! Tío, ¿dónde está Dembélé para correr eso ahí en banda? ¿Qué hace Dembélé aquí en la banda conmigo? Literalmente en el medio. ¿Pero dónde vas, Dembélé? Que esté en mi sitio. Pírate a la banda, Dembélé. ¡Claro! ¡Dame otra! ¡Humildad! 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 No celebro, no celebro. 0-5 de Global. Está muerto Liverpool. Voy a pedir cambio. Me despido. Me despido de Anfield aplaudiendo, ¿eh? Me despido aplaudiendo. Global de 1-6. Metió Carapinga. El mejor jugador actual del fútbol y del planeta. Leonardo, ¿eh? No hay otro. Vale, de posiciones en Liga, 68-62. Joder, sacamos muchos puntos al Real Madrid, que es el segundo. Vamos a ver Champions cómo se han resuelto y quiénes pasan semis. Contra el equipo que pudo ser todo para mí también, el Borussia Dortmund. Estamos en semifinales de Champions. Me molaría, sinceramente. Final contra el PSG. Me molaría final contra el PSG. A ver el Borussia. El Borussia tiene pinta de tener buen equipo ahora. Contra el Celta vamos a intentar marcar un gol o dos goles. Pedimos cambios rápidos. Vamos a intentar ir a por el récord, aunque sea muy complicado, pero lo intentamos. Nada, si me retiro, me retiraré en boca si me llega oferta, ¿eh? ¡Toma! ¡Buah, qué asistencia! ¡Dale, pa! ¡Revienta tú! Otra asistencia de puta madre. Perfecto. Estos son todo números para balón de hielo. Balón de hielo, balón de hielo, balón de hielo, balón de hielo. Es buena, ¿eh? ¡Oh, joder! Pero ¿cómo llegan siempre a defender todas esas? Es que no me lo explico. Siempre meten la cabeza o meten todo en el último momento. Esto lo aplaudo, tíos. ¡Qué pase de locos ha hecho el del Celta ahí! Mira, mira, mira este pase. Ese pase no tiene... ¿Por qué? ¿Por qué no me da mi equipo estos pases? Que son los que realmente matan defensas. ¡Qué malo es Dembélé! 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 ¡Puuu! ¡Folla seca! El último El único que me hace un poquito de caso Y me pasa la pelota es de Jong El resto nada ¡Ay, Leonardo! ¿Pero qué es ese remate, Leonardo? Como que te están muriendo, tío Vaya fuerza de mierda ¡Leonardo! Ahí, 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 ahí El friolona, chicos Ahí el friolona Ahí mi palanca, SFC, por favor ¡Ay, que me va a poner de portero! Nueva posición, portero, abajo Bueno, 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 bueno Que estamos jugando sin portero Que se supone que soy yo el portero Pero vete, vete pa' tu área, desgraciado Vete, vete, que eres tú el portero Estamos jugando como en el fútbol sala Con portero delantero en los últimos minutos Menos mal Ahora estoy yo de portero, chicos Como meta como portero va a ser la... Bueno, 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 bueno Es que estas bugueadas no entiendo por qué te pasa, tío No entiendo estas bugueadas, de verdad Hemos pecho friado Y nos ponen de portero Es que estas bugueadas, no sé Esto es de coña Mi equipo real, ya sabéis Mi equipo de la vida real, ya sabéis que es el Real Valladolid Ha llegado a una final de la Copa del Rey En este modo carrera El plan es simple Javi Sánchez, entiendo Baukema Joaquín Olaza Vallejo Arda Guler, tío Es que tiene Arda Guler Os acordáis que lo fichó el Real Valladolid Que lo comentamos en el modo carrera Aguado Lo Mira, si me llega una oferta del Real Valladolid Para ser delantero Quito al O Y me pongo yo en este equipito Y hacer historia por Europa yo con ellos, eh La final de la Copa del Rey Mira que tifo Es que solo ver en la final de la Copa del Rey Los colores del Valladolid De mi Real Valladolid Tío, es que no puedo Hostia, esta escena no la había visto yo Esta es nueva Buah, tío Que bonito Esto, esto lo estoy viviendo por ser Aficionado del Real Valladolid, eh No lo estoy pasando porque es el equipo de mi corazón El que ha llegado a la final de la Copa del Rey, tío La gente de Barcelona no lo tiene que entender ¡Eh! Pero no puedo meterme gol No fue culpa mía, no fue culpa mía Gol legal del Real Valladolid Chicos Digo, no, no aplaudo No aplaudo, no aplaudo, no aplaudo No aplaudo ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Qué mal me siento, tío! ¡Oh! Por favor Por favor Esto lo tengo que remontar ahora con el Barça, chicos, eh ¡No! A la basura el balón de hielo ¿Por qué? Porque va a venir la FIFA y va a investigar este partido ¿Qué leen por culo a la FIFA, hombre? ¡Hostia! El portero ¡¿Qué hace el portero?! Esto ha sido todo el portero, eh Lechita Te vendiste Lechita ¡Es de Lechita eso! Hay que... Xavi Hay que fichar otro portero Mira Yo se la paso Para que me haga lo de la posición Me hace lo de la posición Y se mete el emprobio a Xavi A ver ¡Pero Lechita! ¡Tira, pa! ¡Tira que te rompo yo el foro de juego! ¡No, Lechita! ¿Qué hace Lechita? ¿Lechita Prime? Puede ser Se lo expliqué la verdad, eh A ver, voy a echar un poquito ahí con el Pucela A ver qué tal está este Pucela Joder, macho La verdad La verdad es que si quiero La verdad es que si quiero lo reviento, eh Pero... Pero no voy a querer No voy a querer humildad No voy a querer humildad Irá el resultado Y fallaron un penal Podría haber sido 9-2 Bueno, esto es una bufonada histórica Lo que acabamos de hacer Estoy muy descontento con el Barça, chicos No podemos perder estas finales, tíos Vale ¿Contra quién nos toca? Borussia Llegamos Llegamos a las semifinales Llegamos a la ida de las semifinales de Champions Un poco criticados por nuestra afición Así que hay que despejar dudas, chicos Eso no fue profesional Bueno, esa es tu opinión, ¿no? ¡Tifo a Galicia! Ahora sí que lo he visto Por fin Esto para reventar al Borussia Dortmund Y darle un pase para el cielo con San Pedro Joder Ni un pase por... Dembélé yo creo que tiene problemas para levantar la pelota No tiene fuerza para levantar la pelota Dembélé Dembélé, tío Te pongo unos pases ¡Oy! ¡Que me matan! Corre Dembélé Que tiene 97 de velocidad ¡Ay! Era buen pase Toma Dembélé ¡Eh! ¡Roja! ¡Eso es roja! Último hombre Roja ¡Amarilla! ¡Es roja! ¡Es roja! Dio en la red Dio en la red Por fuera pero dio en la red El peluca me la va a liar Nos la va a liar el Borussia 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 Lautaro Me jodiste la vida Lautaro Me has jodido la vida Esto no será hacer un argentino como Leonardo Me has jodido la vida ¡Ay! Mi Frionaldo Haciendo las cosas de Frionaldo de siempre Y mi Friolona Mi Friolona Tío Llevamos una mufada encima Que no es normal ¡Qué frío chicos! Somos los culpables del cambio climático Con tanto frío ¿Dónde está mi extremo? ¡Claro! Capoira Royal ¿Puedo aparecer en el directo? Apareciste en el directo hermano Hostia Va a chetado el Borussia Va a chetado el Borussia ¿Cachao? ¡Oh! Dios mío tío Nos pesan los huevos ya Aunque si hay que empatar Y que Y decidir allí Como me pongan de portero en este partido Me pienso Muy seriamente Irnos a otro lado Pero ¿Qué hacéis? ¡Ay! ¡Frionaldo! Hostia Hostia El Borussia Hostia El Borussia Nos la lía El Borussia No puede terminar así La Champions Somos el señor De la Champions No hemos perdido El momento Desde que estamos en Europa Ninguna Champions Y esta no va a ser Esta puede ser la primera vez Estoy dudando mucho El Borussia está muy OP Hay que nerfear al Borussia En este juego ahora Me marca posible sustitución Banda Tenemos un 6 de media Solo en este partido Es que no viene nadie Estamos cocinando Estamos cocinando Déjenme cocinar ¡Pero sigue cabrón! ¡Lautaro! ¡Fállala! ¡Fállala, Lautaro! ¡Fállala, Lautaro! Hundido Hundido Devastado Triste Asqueado Superado No sé ni qué decir ¡Hay vida! ¡Hay vida! 2-3 La vuelta decide Vamos perdiendo Pero Pero estamos muy cerquita ya Menos mal Menos mal Menos mal Con E Te como los huevos Con E No tenemos portero Lechita no tapa nada Simulación rápida Voy directamente A por el partido del Borussia 3-1 Galicia marcó Doblete De locos Ponte tú de arquero Si lo que me ¡Ay! Hemos ganado la liga Me he perdido lo de la liga Tíos Me la pela Bueno, me la pela la liga Tío Bueno, ¿qué cojones? Mi primera liga en España Vamos a ver Ese era el partido de ganar la liga Es que soy tan desgraciado Soy tan desgraciado Que no juego el partido de ganar la liga Hay 38 jornadas 4-12 puntos disponibles Este ha sido el partido de ganar la liga Chicos Hemos ganado la liga Es que tiene equipazo Tiene Adeyemi Por banda Lautaro Florian Wirtz Pellegrini Kan Nonto Timbertar Romero Méndez Tiene equipazo el Borussia Modo diablo No queda otra, chicos Tenemos que ser el señor de la noche ¡Qué guapo este estadio! Algún día me gustaría jugar aquí, la verdad En un modo carrera me gustaría jugar en el Borussia Recen lo que sepan, chicos Tenemos que remontar esto Y el Borussia está bastante OP, la verdad Ay, Dios mío ¡El diablo! ¡Lo mato! ¡Señor de la noche! Cuando más se necesitaba Empatamos el global Empatamos la eliminatoria ¡Vamos! ¡Sí, Leonardo! Es buena, es buena, es buena, es buena ¡Dembele, das asco! ¡Das asco, Dembele! ¡Das asco! Por favor, que pases de mierda ¡Qué jugada más mal hecha siempre por Dembele! ¡Dios, por favor! ¡Dadme un pase bueno! ¡Dadme un pase bueno alguna vez! ¡Buena, Leonardo! ¡Para los pibes de la grada que se han venido Hasta el estadio del Borussia para verme ¡Qué buena, Leonardo! ¡Qué clase tienes! ¡Remata! ¡Buf! ¡Buf! ¡Pase top! ¡Pase top! ¡Eso sí, tío! Exterior, tíos Necesito exterior otra vez ¡Uy, qué parada! Ya, podía seguir un poquito más Jason, tío Es que es la adrenalina No puedo hacer otra cosa La adrenalina me pide estas cosas Mira de Jemi, tío Qué alegría nos dio a de Jemi del Galicity ¿Se acuerdan? Van a penales ¿Creen que vamos para penales? Yo creo que no, eh Ya, ya sé que es el ex equipo de Dembele, coño Pero... ¿Se estará dejando ganar por eso? Joder, nos pesa el culo, chicos Nos pesa el culo Tenemos que dejar de merendar Coca-Cola Tanto fútbol Coca-Cola nos ha hecho gordos Ahora me dan ganas de fichar por el Dortmund Y formar parte de este equipo OP, la verdad Y destruir al Bayern Contra letal Macho Dembele Dembele, me da mucho asco Dembele, pibes No tenemos tridente de ataque No tenemos tridente de ataque ¿Se acuerdan en el Liverpool con Rodrigo? Lo bien que nos entendíamos Con Salah En el Napoli, pues al final éramos solo nosotros solos Pero es que en el Barça no tenemos tridente de ataque, tío No hay nada excepto nosotros arriba ¡Ay, De Jong! Literalmente el Barça somos Araujo atrás De Jong en el medio y yo arriba Ese es el FC Barcelona Somos tres hombres contra todos El Barça está bastante bufado en este modo carrera ¡Uy, qué caño le han hecho! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Que nos va a eliminar el Dortmund Estoy hundido ¡Y me ponen de portero! Este Barça está roto, eh Este Barça está roto, tíos Me ha puesto de portero otra vez La técnica del portero de fútbol sala Estoy de portero, eh Me ha puesto de portero, eh ¡Gracias! 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 Empezó a llover, banda. ¡Mira esta que hemos tenido, tíos! ¡Gracias! 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 ¡Qué paradón! ¡Qué paradón se ha hecho, tío! Dembélé, out. Xavi, out. Alarcón, out. El portero Lechita, out. El Chelsea ha reventado al PSG. Le ha remontado al PSG. Le ha pegado un remontado en el Chelsea al PSG. Global de 4-5. Se acabó la temporada. Se acabó la temporada, tíos. Si no estamos en Champions, somos ya campeones de liga. Champions eliminados. Copa del Rey. Tuvimos el infortunio de meternos 17 goles en contra contra el Real Valladolid. Por la culpa de Lechita, por la culpa de Dembélé. ¿Cuántos goles llevamos? 256 en nuestra carrera, tío. Lo de que nos pongan de portero no lo voy a consentir. Que nos pongan de portero es algo que no voy a consentir, eh. Galicia y Alarcón. Siempre Galicia. Es que no hay nadie más en el FC Barcelona. Siempre Galicia. Dembélé es un muerto. Dembélé es un muerto. Estamos jugando con este pibe de extremo izquierdo con 78 de media. Ferran Torres lesionado. Esquince de ligamento cruzado. Quedan cinco meses para que se recupere. Mira. 78 de media. 79. 83. 81. 91 que soy yo. 74. 79. 73. Madueque que no sé ni qué hace con su vida. Se unirá al Wolves. Madueque se va a ir también. Un tío de 85 y se pira. Dembélé es un muerto. Torres. Literalmente cojo Torres ahora mismo. 78 Alarcón. 76. 82 Pablo Torre. 73. 90 Frenkie de Jong que es el único que hace algo el tío. Es el único que hace algo. Coné 86. 79. 74. 79. 78. 79. 89 Koundé. 90 Araujo que es el único que hace un poquito atrás. 85. Defensa central. Güey que además es capitán. Que esto es de coña. Colombo con 70. Nuestro portero. Y 77 Lechita tío. Es que no podemos hacer otra cosa eh. Lo siento porque realmente intento durar años tío. En los equipos. La cagué yéndome del Liverpool. Yo creo que no. Porque estuvimos ahí. Años muy exitosos en el Liverpool. Estuvimos al final 4 temporadas en el Liverpool. 4 temporadas en el Liverpool. Muy exitosas. De ganar todo. Todo. Se convirtió en un grande. Y ya me quise ir. Porque al final el Liverpool. Era un gigante que aplastaba contra todos. Nos fuimos al Napoli. Para intentar hacerlo grande. Pero es que hicimos un mundial de locos. Y vino el Barça con una oferta increíble. Y dijimos. Vamos a crecer en el proyecto del Barça. Pero el Barça nos ha engañado tío. Nos ha engañado el FC Barcelona. Y vamos a entrar ahora en una etapa. En lo que van a pasar nuestros mejores años de futbolista. Con más medias. Con más prime. Tenemos que elegir bien nuestro próximo movimiento eh. Si vuelvo a la Premier. Mira. Me gustaría un City tío. Fuera coñas. Un City. Ir al puto City y a tomar por culo. Chicos. Libertad para Leonardo. A la serie ya no voy a ir. Pero si me viene un Bayern ahora para destruir al Borussia. Me lo pensaría tío. Porque al final el Borussia nos ha hecho mucho daño. O si viene el Borussia y dice. Únete a este monstruo. Me lo pienso de una. Vamos. Vamos de una. Nos convertimos en el 9 del Borussia. ¿La del Luis Figo la sabéis? ¿Os sabéis la del Luis Figo chicos o no? Luis Figo fue un jugador. Todos sabemos lo que hizo Luis Figo. Porque me estoy quejando del FC Barcelona. De que no tiene una mierda de equipo. Pues imagínate el Real Madrid. Que encima ha quedado segundo contra nosotros eh. Lo rechazo. Lo siento mucho. De una no lo voy a hacer. Quizá en nuestros últimos años de carrera. Por probar. Podemos hacerlo. Pero de momento no. No me voy a vengar. No me voy a vengar. Porque no tengo nada de que vengarme del Barça. Es una chufla este equipo. Y aun siendo una chufla. Está ganando la liga. Pues imagínate la chufla equipo que tiene el Real Madrid. Leonardo tiene 24 años eh. No tiene más. Atlético de Madrid. Voy a rechazar. Voy a rechazar al Atlético. Por la simple razón que he rechazado también al Real Madrid. Eh. Si el. Si el equipo dominante de esta liga es el Barça. Y tenemos una chufla de equipo. ¿Para qué me voy a ir al Atlético? ¿Para qué me voy a ir al Real Madrid? Y encima. Ay, 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 ay. Volvemos donde fuimos felices tíos. Volvemos donde fuimos felices. Ahora sí que sí, balón de oro. Bueno, está Salah, pero Salah ya es banquillo eh. Regresa por la hija de Klopp y te vas. Si vuelvo al Liverpool, si vuelvo al Liverpool es para retirarme en el Liverpool ya. Y ser leyenda de Liverpool, pase lo que pase eh. Pase lo que pase. O sea, ya es para hacerme, para hacerme toda la carrera en el Liverpool. Toda. Lo que queden. Si me quedan 5 años de carrera, 5 años. Si a los 5 años me he cansado y me quiero retirar joven porque lo he ganado todo. Me retiro, porque luego al final me retiraría con 30 años, que tampoco es mucho más... Tampoco es tan raro saber retirarte con 30, 31 o por ahí cuando has sido súper exitoso. Sí que sí, el siguiente equipo que elijamos es para estar años y años y años. Hay que pensárselo muy bien eh. Hay que pensárselo muy bien porque... Si nos cambiamos continuamente nunca vamos a ganar el Balón de Oro. Terminamos la temporada. Hemos quedado primeros de la Liga Santander. Supercopa de España, primeros también. Copa de España... Nos ha derrotado el Real Valladolid de forma muy injusta chicos. Qué robo nos hicieron en ese partido. De verdad, no merecía ganar el Real Valladolid ese partido. Y en Champions nos hemos quedado en semis tío. A ver, no es mala temporada. Hemos quedado pichichis. Hemos hecho doblete. Unas semifinales de Champions. Ganando también una Supercopa que le ganamos al Real Madrid. Hemos hecho triplete, semis de Champions y pichichi. No es una mala temporada eh. No es una mala temporada. Aunque nos creamos que sí. Inter de Milán. No me voy a ir a Italia. Italia me aburre como liga. No me voy a ir. El ganador de la Champions viene a por Leonardo. Porque sabe que somos Mister Champions. Y quiere reivindicar título todos los años. El primer equipo de Europa que apostó por mi padre. Que acaba de ganar la Champions. Y que ahora quiere al hijo en su máximo esplendor. En su pick. Pero es que... Ustedes saben también la rivalidad que hay entre Chelsea y Liverpool. Ustedes saben que son aficiones totalmente... Que se pegan entre ellas. O sea, son los máximos rivales. Es decir, Chelsea y Liverpool es una rivalidad muy dura. Entonces, si me voy al Chelsea aunque sea un año. Los de Liverpool sí que sí. Se acabó la leyenda. Me van a borrar de todos los sitios de allí. Van a quemar mis fotos. Nos van a funar de una manera increíble. ¡Contra el bicho! Seguirá el bicho aquí. ¡Uh! Hemos fichado porterazo. Este era el portero del Borussia. Este era el portero del Borussia. Se está reestructurando el Barça. ¡Cobel! 89 de media, chicos. Dembélé lo hemos vendido. ¡Ay! No está el bicho. Pero está Silva aquí. No está el bicho en el Al-Nasr. Tío, yo me piro. Simulación rápida. Si no está el bicho, yo no juego. 1-1. Es que... Con este portero ya es otra cosa, eh. Chicos, va a empezar la temporada. Les doy tres opciones. Una. Aguantamos. Aguantamos en el Barça. Ha habido fichajes. Hemos fichado a un portero nuevo. Por fin tenemos portero. Se va a acabar el problema de que nos cambien y que nos pongan de portero. Se puede venir Balón de Oro si aguantamos en el FC Barcelona hasta diciembre. Y después de diciembre podemos ver si todo va genial en el Barça y somos Balón de Oro. Y el equipo se refuerza bien. Podemos ser, claro, candidatos a la Champions, eh. Opción dos. Volvemos al Liverpool. Volvemos al Liverpool con la hija de Klopp. Con Klopp. Siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Volviendo otra vez al equipo que apostó por nosotros. Y terminando, y me comprometo al 100%, terminando el modo carrera en el Liverpool. Y siendo absoluta leyenda de Anfield. O la opción tres. Puñalada trapera al Liverpool y al Barça. E irnos al Chelsea. Equipo que apostó por mi padre en Europa. Que se lo trajo, que se lo trajo de Boca Juniors a Europa. Y que ahora viene a por el hijo también. Un equipo muy especial para mi padre, el Chelsea. Que ha decidido apostar ahora también por el hijo. Tres opciones. La uno, nos quedamos en el Barça. La dos, nos vamos al Liverpool y somos absoluta leyenda. La tres, puñalada trapera al Liverpool y FC Barcelona. Y nos vamos al Chelsea. Y a ver qué pasa en el Chelsea. Lo vamos a ir dejando por aquí. Ponme por favor tu opinión abajo en comentarios. Comenta qué es lo que te gustaría que hiciésemos en este modo carrera. Nos vamos al Liverpool, nos vamos al Chelsea. O esperamos en el Barça, Balón de Oro, si nos lo dan. Y vemos si hay una reestructuración de Xavi. Y mete 4 o 5 palanquitas para poder ser dominador en Europa. Ponme abajo en comentarios. Y como siempre, un saludito. Un saludo de tu amigo Samu Galicia. Y un besito en la nuca. Porque sí, ya está. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!